Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Líder TV. Soy Nelly Ávila y me da mucho gusto poderlos saludar en este nuevo inicio de mes. Para iniciar su semana bien informados, los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy lunes, primero de agosto. Del acontecer local, con la información de mi compañero Víctor Quintero, la semana pasada se realizó una investigación especial por parte del periódico Líder Informativo, donde se expusieron las enfermedades gastrointestinales que pueden ocasionar el consumo de comida callejera. Posteriormente, se realizó un estudio médico a muestras de alimentos detectando que contaban con bacterias que se reproducen con facilidad debido a las altas temperaturas. En el recorrido que se realizó por las afueras del Hospital General y de zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se compró una orden de tacos de harina y de un tamal, mismos que fueron llevados al laboratorio Marfel, el cual se encarga de analizar aguas y alimentos, siendo autorizados por la Secretaría de Salud. Dicho estudio clínico arrojó que existía la presencia de bacterias mesofílicas aerobias, las cuales estaban fuera del límite, siendo estas las que pueden desarrollarse en un ambiente oxigenado con temperaturas de entre 20 y 45 grados, muy usuales en esta frontera. Enrique Montes Morales, químico responsable de realizar los estudios, comentó que todo alimento contiene cierta cantidad de bacterias permitidas principalmente en legumbres y en carnes, que las bacterias en el aire se reproducen más rápido favoreciéndose con el calor y descomponiendo los alimentos. Por ello, no es recomendable ingerir comida en la calle. En otras noticias, con la información de Perla Martínez, en lo que va del año, más de 77.025 contribuyentes han cumplido con su aportación del impuesto predial, con el cual se lograrán mayores participaciones federales y más obras para Nuevo Laredo. El tesorero municipal, José Andrés Arámbula Osoria, informó que a través de los seis módulos distribuidos en la ciudad, se han logrado recaudar más de 61 millones de pesos. Subrayó que para el logro de esta captación han influido mucho los descuentos autorizados por el Cabildo, que además de la deducción general del 15% en enero y febrero y el permanente 50% para adultos mayores, jubilados, pensionados y personas con capacidades diferentes, también se han aplicado para madres de familia y maestros durante el mes de mayo y en junio para los padres y jefes de familia. Por otra parte, el funcionario puntualizó que la importancia de la recaudación del impuesto predial va más allá de los beneficios que representa como ingreso directo, pues es considerado como un criterio fundamental para la asignación de participaciones que el gobierno federal entrega a Nuevo Laredo. Cabe destacar que el cumplimiento en el pago del impuesto predial es muy importante, ya que es el segundo rubro generador de recursos para Nuevo Laredo después de las participaciones federales. Para nosotros es muy importante conocer su opinión, por lo que los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de la línea Líder, el número es el 711-2222, o bien nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook nuestro usuario es Líder Laredo y en Twitter es Líder Quien Bajo Web. Por este medio también nos puede seguir y cualquiera que sea el medio que elija estaremos al pendiente de sus comentarios y de todas sus sugerencias. Con más información de Perla Martínez, alrededor de 280 personas ya se han inscrito en el Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos para cursar la primaria y la secundaria. Sin embargo, las inscripciones siguen abiertas, ya que el próximo 6 de agosto inician las clases, así lo informó Tania Taboada Blanco, titular del ITEA. Señaló que el registro continuará durante el próximo mes y estarán de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De igual manera mencionó que las clases serán de 3 horas, las cuales arrancarán el sábado 6 y domingo 7 de agosto. Manifestó que para los adultos que quieran cursar la primaria es necesario llevar la inscripción, la copia del nácter de nacimiento, dos fotografías en blanco y negro, la CURP y el comprobante de domicilio. Para secundaria son los mismos requisitos, pero se incluye el certificado de primaria y cuando existan, la copia de alguno de los grados de secundaria que haya cursado. Continuando con la información de Erika Morales, el subadministrador de la aduana, César Montoya Solís, dio a conocer que durante el operativo paisano la recaudación de los impuestos ha sido menor en comparación con el año anterior, debido a que ha bajado de manera considerable el número de connacionales quienes desean viajar hacia el interior de la República Mexicana. Montoya Solís manifestó que se ha recaudado 4.150.000 pesos en un total de 4.421 declaraciones en los puentes internacionales de excedentes de mercancía, es decir, casi un millón de pesos más que el año pasado. Agregó que en el año 2009 la aduana en este operativo recaudó 2.868 declaraciones con un monto de 2.600.000 pesos, mientras que en el 2010 fueron 3.198 declaraciones con una recaudación de 3.300.000 pesos. Pasando ahora a la información estatal, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, su esposa, la presidenta del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, y la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Saizar Guerrero, reconocieron la noche del sábado a la coreógrafa y bailarina Cecilia Lugo, quien cumple 25 años al frente de la compañía Contempo Danza. Al término del espectáculo presentado por esa agrupación en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, lugar donde se dieron cita a intelectuales y artistas que han atestiguado la labor escénica de Cecilia Lugo, el gobernador, su esposa y la titular del Conaculta, develaron una placa en reconocimiento a la trayectoria de la Tamaulipeca y a su aportación a la danza de México y el mundo. El gobernador Egidio Torrecantú señaló que Cecilia Lugo representa plenamente a las mujeres tamaulipecas, quienes cada día conquistan más espacios en los que demuestran su talento y creatividad. Por su parte, la presidenta del Conaculta, Consuelo Saizar, y la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Teresa Vicencio Álvarez, reconocieron la carrera artística de Cecilia Lugo, que inició cuando la homenajeada contaba con tan solo 14 años. Contempo Danza es una compañía independiente que ha creado 50 obras coreógrafas de diferentes formatos y ha acogido a más de 100 profesionales de alto nivel artístico entre bailarines, coreógrafos y compositores. En más información, el personal de las dependencias que integran la estructura del gobierno del estado, reinicia actividades este lunes luego de la conclusión de un periodo de descanso, donde hubo personal de guardia en las oficinas gubernamentales. El compromiso es continuar con el máximo esfuerzo en el desarrollo de los programas de trabajo y con la responsabilidad contraída con el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú. Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Administración, Jorge Abre Guadame, quien agregó que todos los empleados vuelven a laborar en sus horarios acostumbrados con el firme propósito de ser más eficientes en cada una de las áreas de trabajo y de esta forma seguir fortaleciendo a Tamaulipas. Es así como 13 mil empleados vuelven a su trabajo en las diversas oficinas gubernamentales, independientemente de los trabajadores de las Secretarías de Salud y de Educación. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. Hoy a las 5 de la tarde podrá ver el programa Ángulo con la conducción de Diego Reyes, quien tendrá como invitado a Félix el Pistón Quirós y a Alejandro el Chicles Medina. Ellos son practicantes de Vox en la localidad y a lo largo del programa podremos conocer sobre su historia, sus experiencias y sobre un proyecto que efectuarán próximamente que se llama Noche de Vox. Así que no se lo pierda, este y el resto de nuestros programas los puede ver a través de nuestro canal Injustream, el cual es Líder Informativo TV, y en nuestro portal www.líderinformativo.com. Siguiendo ahora con las noticias del acontecer nacional, a más de 9 millones de mexicanos se les garantizaron servicios de salud entre el 2008 y el 2010. 3 millones de personas accedieron a la seguridad social, 2.3 millones más que en el 2008 viven con calidad de vida y espacios en su vivienda, en tanto que 2.6 millones tienen en su casa agua, luz y drenaje. La Secretaría de Desarrollo Social destacó que este año el presupuesto para la superación de la pobreza alcanzó un récord histórico de casi 1.5 billones de pesos, que representan 57% del gasto programable. Los programas de Cedesol han incidido directa o indirectamente en el abatimiento de las carencias y en los niveles de pobreza y sin las transferencias gubernamentales de los programas sociales. El número de personas por debajo de la línea de bienestar mínimo se hubiera incrementado en 3.6 millones de personas. La Cedesol agregó a través de un comunicado que por primera vez ante un periodo de crisis mundial, la pobreza extrema disminuyó en el país, por lo que los mexicanos viven hoy mejor que hace dos años. En otro tipo de información, la tormenta tropical Eugín, la quinta de la temporada de huracanes 2011 del Pacífico, se formó la mañana de ayer domingo al sur de Acapulco, Guerrero, pero no se espera que amenace a costas mexicanas. La tormenta se mueve al oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, dirección en la que continuará desplazándose por las próximas 48 horas. Continuará intensificándose durante los próximos días y se espera que para el miércoles próximo alcance la categoría de huracán. Cabe mencionar que en el Pacífico se han registrado desde inicios de junio los huracanes Adrián, Beatriz, Calvin y Dora, en tanto en el Atlántico se han formado Arlen, Brett, Cindy y Don. Continuando ahora con la información internacional, la NASA durante décadas luchó para triunfar en la carrera espacial para enviar al hombre a la Luna, el lanzamiento de los transbordadores espaciales y la construcción de un laboratorio en el espacio. Ahora tendrá un siglo para limpiar el desorden químico dejado atrás. Residuos de productos químicos cancerígenos quedaron impregnados profundamente en los suelos arenosos por debajo de las plataformas de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy y la estación Cabo Cañaveral de la Fuerza Aérea. La limpieza de gases tóxicos costará a la agencia espacial mil millones de dólares durante muchas décadas y podría empatanar el financiamiento para la próxima generación de naves espaciales. Para continuar, ¿qué les parece si vamos al otro lado del estudio con Damiana Viña, quien ya nos tiene listo el reporte del clima? Adelante, Damian. Gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Iniciamos mes, hoy es primero de agosto y comenzamos con el pronóstico para ambos laredos. Hoy se presenta una temperatura máxima de 42 grados centígrados. La mínima será de 27 grados centígrados para ambos laredos. En la escala Fahrenheit auxiliará la temperatura de 107 grados Fahrenheit a 80 grados Fahrenheit. El cielo se presentará hoy mayormente soleado durante gran parte del día. Esto es todo por hoy en la información climatológica. Nadia, para iniciar el mes, regresamos contigo. Muchas gracias, Damian, por toda tu información. Ahora vamos a conocer la información deportiva con Alma Blanco. Alma, ¿qué nos tienes para hoy? Hola, ¿qué tal, Nadia? Te saludo con muchísimo gusto el día de hoy, así como a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Líder TV. El día de hoy es la información en los deportes. Con información de Diego Reyes en la información local, tras haber anunciado hace una semana el nombre del oponente para José, el Matador Cabrera, ayer la promotora Universal Boxing Promotion, en coordinación con Serón Boxing Team, decidieron cambiarle su rival. El combate estelar de la función denominada Noche de Box para este próximo 19 de agosto en la Cueva Leonística será protagonizado por el Matador Cabrera y su nuevo rival, el regiomontano Ángel Rivera. En la información nacional, el duelo más atractivo de la jornada número 2 de la apertura 2011, pese a jugar con un hombre de más desde el primer tiempo, las Águilas no pudieron concretar la victoria ante Toluca en la Bombonera y se conformaron con un empate uno por uno, con anotaciones de Iván Alonso por los rojos y Matías Buoso por el AVE. Dueñas vio la tarjeta roja al minuto 28 y dejó a su escuadra en inferioridad numérica, por lo que los Diablos tuvieron que replegarse para evitar la derrota en su propio campo. En otro de los partidos dominicales, los Pumas, actuales campeones del fútbol mexicano, comenzaron a tambor batiente y controlaron durante los primeros minutos del encuentro, lo cual fructificó al minuto 17 cuando en un tiro de esquinas Luis Fuentes se elevó y con un cabezazo dejó sin oportunidad al arquero Frederico Villar, para poner así el 1-0 definitivo sobre el Morelia. Con este triunfo los Pumas se mantienen en lo alto de la tabla, mientras que los michoacanos cosecharon su primer derrota en el torneo Apertura 2011. En el último partido de la jornada, Chivas venció a Jaguares 2 por 1, manteniéndose invictos en este torneo. Esta es toda la información de los deportes, que tengan una excelente semana. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Alma por toda tu información. Así que hemos llegado con las noticias del día de hoy, yo soy Nadia Ávila y espero que tengan un excelente inicio de semana. Los espero mañana con la información más precisa y oportuna. Hasta la próxima.